A nivel de investigación, dentro del arroz, aproximadamente unos tres meses, en donde hemos desarrollado desde la materia prima, identificar los atributos que tiene. Es súper importante para nosotros este desarrollo porque hay personas que también se cuidan, los diabéticos como tal, celíacos, y también nos aportan el equilibrio del día a día. Como prefectura estamos trabajando para que el arroz tenga un salto de calidad, o sea, innovar, transmitir el conocimiento a los agricultores para que ellos tengan nuevas maneras de comercializar el producto. Junto a la prefectura del Guayas, mediante una excelente alianza de cooperación académica, hemos desarrollado un proyecto sobre el arroz ecuatoriano que nos lleve a tener nuevas materias primas, como deshidratados, biofilizados, secos, almidones, vinagres, alcoholes, líquidos, masas, y dentro de poco tendremos un informe y una publicación que estará al alcance de todo, a través de, y gracias al apoyo de la prefectura del Guayas, en la que todo el mundo podrá tener acceso a esta información y poder trabajar en base al producto emblemático del Guayas, el arroz. ¡Gracias!